A ojo de buen cubero, de los 175.000 habitantes, que Santander supera a los 200 muchos, sí, yo sí diría que a 250, pues podemos llegar. Y hace un año, pues accedió este equipo de gobierno al Ayuntamiento de Santander, este que es los que hoy están en el Ayuntamiento en este momento, pues porque no tenemos previsto cuestiones en todos, entonces hay gente que está en Madrid, en el Palacio de la Magdalena, en los cursos de la UIM, y estos somos los que estamos aquí. Como digo, un año, en donde, bueno, justo el año lo hicimos, el día 17 de junio, y el 17 de junio de este año, pues fue lunes, conocéis también que después de las elecciones soy diputada y estoy en el Parlamento. Ayer tuvimos, el martes, tuvimos cursos en la Universidad Internacional Meneze, que somos poco este año de innovación a nivel nacional, y ayer estuve en el Foro de las Ciudades en Madrid, porque de 50 ciudades que exponían experiencia, Santander era una de las 10 ciudades con mesa redonda, con lo cual, por eso, hoy es el primer día que podemos hacer este balance después de que toda la semana Santander ha estado en otros foros importantes también para la ciudad. Pues después de las elecciones del año pasado, efectivamente, donde los ciudadanos, si no dejo de agradecerlo todos los días, nos dieron la confianza para seguir al frente del Ayuntamiento, pues somos el nuevo equipo que ya conocen, un equipo de 14 personas en donde está compuesto por 7 hombres y por 7 mujeres, y de los cuales 8 son nuevos o 8 toman labores municipales en este momento, porque Chavega, por ejemplo, pues no es nueva, pero es nueva en esta época. Ha sido un año, pues efectivamente, de muchísimo trabajo. Ha sido un año también, pues con un enfango político, si no van a consentir la palabra, pues porque hemos tenido, empezando por pactos raros con aquellos 7 votos de la discordia, hemos tenido leyes polémicas como la de la amnistía, hemos tenido algo muy parecido al acoso al poder judicial, o escándalos, pues como el caso Coldo o el de la mujer del presidente, y hemos tenido, pues elecciones en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña y las europeas. Con lo cual, ha sido un año muy teñido de la política y de enfrentamientos políticos, pero como digo, también de mucho trabajo y de buenos resultados. Hemos retomado áreas de gobierno después de aquellas elecciones que no habían estado en nuestras manos, se me estoy refiriendo a las áreas de gobierno que había gestionado Ciudadanos. Con ello hemos podido desbloquear proyectos muy importantes, iniciar proyectos estratégicos, retomar la inexistente relación que había con el puerto de Santander, obtener el apoyo y la sintonía del gobierno de Cantabria. Teníamos una corrección institucional, por supuesto, y quiero ponerlo en valor, pero no ese apoyo ejecutivo que se refería en proyectos conjuntos. Y tenemos nuevas alianzas también con empresas privadas en este año. Tenemos también muchas cosas que hacer, muchas cosas que mejorar, pero sí, estamos satisfechos con el trabajo que se ha hecho, porque lo hemos hecho sobre todo con honradez, con trabajo y con colaboración. Bueno, quiero agradecérselo a todos y cada uno de las 13 personas que tengo trabajando a mi lado durante todos los días del año y todas las horas del día, y también al equipo más cercano del ayuntamiento que tengo trabajando también todos los días del año y a todas las horas del año. Con ello, pues, a un año de las elecciones, podemos decir que el Ayuntamiento de Santander tiene más fortaleza, tiene más alianzas y también tiene presupuesto, que es otra de las cosas importantes. Presupuesto y apoyo económico, por el de otras administraciones que nos apoyan, gobierno de Cantabria, por los fondos europeos que hemos gestionado, estamos gestionando 28 millones de euros de fondos europeos y porque internamente tenemos una economía sanidad. Con un presupuesto aprobado al día 1 de enero, el Ayuntamiento de Santander no es rico, pero sí está saneado. ¿Por qué no es rico? Pues porque hemos decidido no subir impuestos, hemos decidido que los impuestos se queden, el dinero de los impuestos se queden en el bolsillo de los santanderinos. Recordad que cuando presentamos los presupuestos, 11,2 millones de euros es lo que hemos decidido dejar en el bolsillo de los santanderinos con bonificaciones, con congelar y no actualizar ni el IPC, excepto, como saben, en Aguas, porque lo tenemos por contrato, y en donde bonificaciones, exenciones, los impuestos más baratos en IBI, es que no hay posibilidad de tener de más barato porque es el más barato en el año. Con ello, además, seguimos bajando deuda en este Ayuntamiento y por eso tenemos la obligación de controlar y de contener el gasto. Un Ayuntamiento, como todo el mundo sabe, es lo que entra y lo que sale y lo que entra cada vez es menos, porque tenemos nuevas situaciones que los servicios cada vez son más caros y cada vez que tenemos que renovar un servicio, como el de limpieza viaria, es más caro, el de parques y jardines es más caro, el de playas es más caro, los monitores para cualquier centro cívico o para las escuelas deportivas son más caros, el mantenimiento de los edificios es más caro, todos los servicios son más caros, cada vez los santanderinos demandan más servicios y también hay nuevas realidades que antes no existían y que nos prestan recursos como el pago a proveedores, que hemos aprobado en el pleno del mes pasado o como el quinto contenedor y el canon que vamos a tener que abordar. Y también tenemos menos ingresos por cuenta ajena porque son, por ejemplo, la plusvalía o la rebaja del transporte que nos obliga a hacer el Gobierno Central. El Gobierno Central nos pone el porcentaje en rebaja de transporte si los ayuntamientos no lo completan. Así que, con todo esto, la situación del Ayuntamiento, como digo, es saneada y vamos rebajando deuda, que más mérito tiene con todos los antecedentes que he dicho, también con poder de reacción, preparados para cualquier nueva necesidad y con el presupuesto en vigor desde el 1 de enero, que son esos 234 millones de presupuestos, con impuestos más bajos, con pago a proveedores en 17 días cuando saben que la media o que el mínimo legal es 30 y con una deuda de tan solo el 19% y con unos remanentes que hemos generado pues de 32 millones de euros. Con lo cual, con esto, pues ahora me voy un poco por cada una de las concejalías a hablar de este primer año de legislatura para después, a última hora, hacer un breve resumen. Así que ahora las voy a ir enumerando, que es un poco más tedioso. Pues en Mayores hemos presentado el plan estratégico de los mayores, y los voy a ir en un momento, si te olvido que ir en más información la doy, pero si te doy información de todo, es totalmente imposible. En Mayores ya tenemos el plan estratégico de personas mayores con muchísima participación en un senso, hemos renovado el consejo de mayores, hemos aumentado de forma gratuita plazas para teleasistencia y tenemos creciendo también la asistencia domiciliaria. Se ha rehabilitado el edificio que tenemos para las personas mayores, que es la finca Altamira, con 250.000 euros. Si hablamos de igualdad, ya tenemos presentado el cuarto plan de igualdad, exactamente igual, con muchísima participación. Atendemos a más de 40 niños con sus familias en el centro de infancia y adolescencia y a Carolina López Dóriga. Hemos dado 485 ayudas a nuevos nacimientos en la ciudad. Hemos llegado a 3.500 plazas de conciliación con los diferentes programas, como el Veranujo, lo que hay en los centros cívicos, y seguimos ayudando a la conciliación y creciendo cada vez en becas de guardería, porque saben que ahí no dejamos a nadie fuera, incluso que la partida presupuestaria siempre puede mejorar. En autonomía personal, bueno, pues para las personas que tienen necesidades especiales, pues hemos reactivado el Consejo de Autonomía Personal, hemos puesto a punto los grupos magnéticos en instalaciones municipales, hemos continuado formando en lengua de signos, hemos dado cursos a profesionales de la educación y del ámbito social, seguimos con todos los convenios que teníamos y aquí hemos aumentado convenios y tenemos con 30 organizaciones que tenemos nuevos programas de formación, hemos realizado una campaña de voluntariado, hemos renovado las señalétricas y hablamos de las personas vulnerables, pues ahí tenemos un convenio más con entidades sociales, hemos aprobado las nuevas bases de convocatoria de las prestaciones económicas, con un millón de euros, hemos dado ayer cuenta en el Patronato de Servicios Sociales de la optimización de recursos y también de uso del Princesa Leticia, hemos aumentado el programa de la hora de frío, que ya del nombre no tiene nada, porque ya no es solo para el frío, sino ni por la noche, 365 días al año, no solo por la noche, sino también dos días por la mañana y no por el frío, sino por el seguimiento continuo, por la mañana lo hemos aumentado porque hay personas que no duermen en la calle, pero sí que por el día están en la calle, con lo cual el complemento o el cerrar ya ese programa es todas las noches, pero también dos días por la mañana y hemos reactivado la mesa del sinogarismo que tanto nos preocupa. En salud, pues ya somos una ciudad cardioprotegida, porque ya estamos en la primera fase de implantación, también hemos aumentado los contratos de limpieza, higienización y desinfectación para los recintos insalubres y ya tenemos un contrato para recogida y tratamiento de animales abandonados. Si hablamos de juventud, pues hemos celebrado el 25 aniversario de la noche joven, hemos tenido diferentes premios y concursos que nos hemos, queremos incentivar a la gente joven y tenemos diferentes premios y concursos que se han lanzado, convocatorias nacionales e internacionales como los premios Princesa de Girona, que han sido muy importantes para el sector de la juventud. Hemos lanzado un proyecto piloto del invierno TINAYER, que antes era verano y ahora invierno, para que puedan, pues, en todas las semanas del año, pues poder tener este servicio. Hemos, en concursos también, pues un concurso nuevo de música joven. En educación, pues continuamos premiando la excelencia educativa, con las becas de excelencia educativa. Hemos aumentado la programación de los conservatorios, de nuestro conservatorio, con esas clases magistrales con la Fundación Albeni. Y en materia de educación y formación, el proyecto que presentaremos en el mes de junio es la fábrica de creación, que es, pues, esa alternativa o esa incubadora para empresas que estén, pues, en un momento incipiente. Seguimos también desde educación con los concursos. En inmigración formamos parte de una nueva red a nivel europeo. Seguimos atendiendo a los inmigrantes que llegan a nuestra ciudad, sobre todo con formación y orientación. Y también aquí hemos hecho una nueva guía de extranjería. Si hablamos de empleo y actividad económica, pues, efectivamente, el empleo es uno de los pilares fundamentales y casi que en donde más hemos avanzado o donde hemos avanzado de manera significativa, porque lo que hacemos es ayudar más con subvenciones directas a las empresas. Sabéis que la novedad es el retorno. Este año tenemos ayudas nuevas para quien quiera retornar a nuestra ciudad. Tenemos una nueva edición del proyecto Coworking para esos emprendedores que queremos validar su proyecto y hemos aumentado nuestra actividad en contratación, bien sea contratación en prácticas, becas de acceso a la contratación. Estamos muy atentos a las nuevas profesiones para formar en esas nuevas profesiones. Tenemos, hemos dado un paso más en intermediar entre las empresas que aterrizan en la ciudad o que quieren ampliar centros de trabajo en donde lo primero que le decimos es sí, sí, pero los puestos de trabajo con nuestra agencia de desarrollo local y ahí, pues, la niña bonita es el centro de iniciativas empresariales. Ese edificio que está finalizado, estamos ultimando esa colaboración público-privada que he hablado desde hace meses y que llevamos trabajando para que junto con el sector de las empresas de nuevas tecnologías tengamos una nueva oportunidad y muy valiosa para los jóvenes de Santander. Así que hemos formado a cientos de personas a lo largo de todo el año, hemos propiciado que muchas de esas personas tengan su primer empleo, si hablamos de gente joven o un empleo estable, que personas saliendo de situaciones vulnerables de la mano del ayuntamiento obtengan el centro obtengan su trabajo y sobre todo muy de la mano del sector de la construcción con quien tenemos el empleo del sector de la hostelería y del sector de las nuevas tecnologías. En turismo, pues, tenemos en ejecución el plan de actuación turística, el plan de marketing turístico, el plan de sostenibilidad turística y aquí hemos comenzado el trabajo para tener una nueva estrategia que es el turismo azul. El turismo azul que tiene que ver con turismo de cruceros, con un mayor turismo medioambiental como ciudad de costa que somos, legado a costa quebrada y a muchas empresas que tienen que ver con el medioambiente, la biodiversidad y que puede ser, pues, un mercado que no hemos hasta ahora, pues, ampliado. Continuamos siendo seres o cada vez, porque esto es nuevo cada vez que pasa, de eventos a nivel nacional y también internacional. Eso genera un impacto económico para la ciudad como eventos que son, que saben que lo tenemos cuantificado en alrededor, pues, para este año pueden ser 14, 15 millones de euros los eventos que se van a celebrar en la ciudad, pero, después de manera sectorial, si hablamos de los premios Princesa y Girona tienen impacto en la juventud, si hablamos de cualquier campeonato nacional o internacional de deporte tiene incidencia en ese deporte o en ese club, con lo cual, el turismo de eventos es realmente importante para la ciudad de Santander. Estamos ahora para licitar una nueva campaña de promoción que también nos va a situar a Santander y a Cantabria en otros escenarios, porque aquí también nos nutrimos mucho de las más de 30 redes a nivel nacional o internacional a las que Santander pertenece. la anterior de Santander ¿es tu plan? ¿es tu plan? no se tiene plan de estar en el eslogan eres mi plan Santander eres mi plan y ahora sacaremos una nueva clínica. Si hablamos de comercio y de mercados pues en este año tenemos en renovación los tres mercados el mercado de la esperanza que han podido ver que está en obras para adecuar las zonas comunes y dar un mejor medio de trabajo porque es la zona de las cámaras a todos los puestos que es una obra que acabará antes de fin de año el mercado de México con esos 1,4 millones de euros de inversión que ya hemos tramitado el trámite urbanístico y ahora presentarán la licencia y el mercado de Puerto Chico que la zona de los comercios el 15 de julio o en torno al 15 de julio es cuando se van a inaugurar para después de verano tener ya todo un funcionamiento hemos reactivado el consejo de comercio hemos mejorado el trato de tú a tú en comercio porque es comerciales donde el equipo de comercio se mete en cada una de esas tiendas o de comercios para conocerlos de primera mano y eso también es novedad hemos hecho un proyecto piloto este año de empeñecer las calles que tienen locales comerciales cerrados que es Guevara con esos vinilos realmente bonitos y seguimos mejorando la competitividad sobre todo con formación y con herramientas como el mercaderío no nos olvidamos de esas peticiones de los comerciantes que es el Santander vale más y que lo estamos preparando pues para lanzarlo junto con el sector comercial en innovación pues esta semana es la de innovación en la ciudad de Santander hemos recuperado innovación y en un año hemos conseguido que tanto bajo el paraguas de la guía como a nivel nacional Santander esta tenga la semana de la innovación porque venimos de la mano de Ametip saben que Ametip pues es la asociación de empresas de tecnología a nivel nacional que tiene su gran evento en septiembre pues ha estado con nosotros en esta semana aquí en Santander la empresa canta las asociaciones de nuevas tecnologías hemos hablado tanto de las ciudades inteligentes como de los destinos turísticos inteligentes que es nuestra gran pata y hemos hablado hoy justamente de a nivel técnico en toda España de los avances de la red española de ciudades inteligentes aquí hay una labor interna más opaca y muy grande porque efectivamente hemos puesto en marcha durante este tiempo diferentes servicios municipales como el de policías el talleres el museo de arte o el centro cívico de cuento que se está trabajando ahora desde innovación pero internamente y no se ve pero otras cuestiones que hemos hecho en este año pues en la gestión de accesos de la zona de bajas de visiones el servicio de toda la tecnología del servicio de bicicletas de las marquesinas que se están poniendo ahora en el TUS en un software nuevo como del conservatorio de diferentes servicios trabajos internos que no se ven externos como la licitación y actualización del portal web del ayuntamiento que se licitará en breve y el gran proyecto el Smart City en donde seguimos trabajando y en donde ya ven en la calle que tenemos estamos ubicando los espacios tecnológicos 15 en toda la ciudad vinieron mal los soportes que se están volviendo a poner y seguimos trabajando en la tarjeta ciudadana para que pueda haber pues pronto ese ese muestreo pequeño que puedan tener pues acceso al autobús municipal o a las bibliotecas y para poder implantarla ya en toda la en toda la ciudad tenemos seguimos teniendo proyectos europeos ahora mismo tenemos activos tres proyectos europeos y uno de ellos por ejemplo pues es para el reciclaje y arreglo de las cosas que no tengan solamente una vida el proyecto maker que son como hacedores o fabricadores sobre todo con impresoras 3D y también otro que tenemos en investigación que se está probando soluciones digitales para la prevención de fragilidad para personas mayores de 65 años en innovación somos muy bien considerados a nivel nacional e internacional también pues en cultura pues teniendo el museo de arte abierto y teniendo en construcción el Reina Sofía pues se engloba mucho trabajo a lo largo de este último año pero tenemos muchas más cosas como que ya hemos incorporado el archivo catedralicio y el refugio al anillo cultural hemos renovado todos los tótem del incendio tenemos ahora mismo ya el traslado de fondos para abrir en los próximos meses la biblioteca municipal hemos dotado de contenido al centro cultural ateca que junto con el dejado de madrazo cada vez van teniendo más actividad y seguimos potenciando todos los niveles de la cultura si hablamos de grandes infraestructuras pues efectivamente apoyando tanto a Faro Santander como a la fundación Botín iniciando el Reina Sofía apoyando y haciendo un nuevo proyecto para la biblioteca Menez Pelayo si hablamos de medianas con la fábrica de creación que digo que presentaremos en un mes pues la banda de música el conservatorio y si hablamos de pequeñas pues la fundación Santander Creativa o apoyo a todos esos eventos periódicos que se realizan a lo largo de todo el año en cultura se apoya desde el CIS a la Fundación Albénix a la Universidad Internacional Menez Pelayo a Foto España a todas las ferias la feria del libro la feria del libro viejo o sea las colaboraciones en eventos son innumerables y además también con instituciones también la red cultural importante que tenemos con el Ateneo con el Centro de Estudios Montañeses con mucha sociedad Menez Pelayo con muchas instituciones culturales de la ciudad aquí próximamente se está trabajando durante este año se ha venido trabajando para presentar próximamente Santander de Cine que llamaremos que es como de una manera integral pues prestar o atraer a que si hablamos de guiones o si hablamos de argumentarios de libros que se basen en la ciudad de Santander que se desarrollen en la ciudad que se rueden en la ciudad que se presenten en la ciudad bueno pues hablamos ahí de lo que hemos hecho en muchas ocasiones con los libros pues hacerlo con el equipo también el primer festival de performance que vamos a presentar Plataforma Santander y diferentes alianzas como se ha hecho pues con Jaume Plensa pues como se ha hecho con las esculturas de Miró bueno pues tendremos próximamente pues estamos trabajando con el ministro trabajando algo que próximamente también les podremos decir que está llevando mucho trabajo que no podemos no decir pero que con los protagonistas debemos de anunciar si hablamos de desarrollo sostenible pues en urbanismo pues ya se están realizando ya están los pliegos y antes de yo creo que bueno en verano se llevará a licitación la asistencia técnica para ese nuevo plan general de Santander ese es el paso importante y el paso que habrá un antes y un después efectivamente con todo lo que se ha venido trabajando con lo válido de todo lo que se ha venido trabajando pero con esa participación y esa profesionalidad que se merece la ciudad de Santander en fomento pues tenemos muchas obras en cartera y mucha mejora en este momento pues hemos en este año inaugurado obras por valor de 4 millones y pico y ahora mismo en la calle tenemos pues 15 millones de euros en la calle luego a última hora les puedo relacionar las obras que tenemos con otro luego ahora pues hemos inaugurado el museo de arte de Santander en el campo de fútbol bueno en instalaciones deportivas tengo otra lista pues hemos inaugurado los planes de alfazado el museo de arte de Santander el centro de el centro de empresas diferentes calles como la calle de San Francisco entre huertas parques como el parque 2020 o recintos para perros en diferentes parques de la ciudad edificios como la finca Altamira instalaciones como el campo de golf escaleras como las de Canalejas y la Florida vuelvo a instalaciones como los vestuarios y taquillas de la plaza de toros pero también los puntos de los de la ciudad que teníamos en Corbanera bueno es que tengo un listado de 30 que no sé si os las doy o si os las veo luego vale después me voy a movilidad sostenible en donde como digo continuamos propiciando que los santanderinos se muevan a pie y para ello pues las siguientes serán las escaleras que hay iniciaremos en los próximos meses en torno a Valdecilla las escaleras que llamamos las de la residencia hasta Cardenal Herrera o Victoria hemos dado subvenciones por 54.300 en este año a bicicletas eléctricas hemos mejorado también la red de los itinerarios ciclistas tanto en más kilómetros de carril bici como los de la obra que estamos ejecutando en General Dávila como con las 200 múltiples eléctricas nuevas pues que es realmente una muy buena opción para ir en bici porque son de última generación es en movilidad sostenible donde más dinero de fondos europeos hemos tenido y con ello estamos ejecutando y si me remonto desde los fondos europeos pues el túnel de Tetuán las escaleras de Jesús de Monasterio Juan 23 los apartamentos cubiertos de bicicletas las bicicletas eléctricas autobuses eléctricos el plan de digitalización del Tours de todos los totes las marquesinas en las pantallas que estamos poniendo toda la zona de bajas emisiones las escaleras de Valdecilla la mejora de movilidad entre Gamazo y Reina Victoria más compras de autobuses eléctricos en el año 23 la digitalización de la red semafórica entonces todos proyectos que tenemos de aparcamientos de autocaravanas el de la Maruca y el de las Muelas junto con el de la Conínsula junto con el de Mataleñas la regulación del tráfico rodado en el acceso a la Magdalena entonces todos estos proyectos que tenemos en fondos europeos y que son de movilidad sostenible también estamos haciendo en el Tours un gran esfuerzo en nuevas líneas la línea que llega hasta el hasta el consultorio de Nueva Montaña que es la línea nueva que hemos generado en este año en donde en este año también con el apoyo del ayuntamiento del gobierno central los santanderinos han renovado esa bonificación del 50% en donde nosotros solo ayuntamientos seguimos con muchísimas bonificaciones en el transporte urbano para propiciar pues que se use y en donde pues ya pueden ver en la calle que ahora mismo se están montando 45 nuevas martesinas en donde hay 150 paneles nuevos que se están poniendo también en la vía pública y en donde estamos trabajando sobre todo para esa tarjeta de recarga la tarjeta ciudadana para desguardo de los autos vivienda pues el gran avance las 282 viviendas que vamos a hacer en el sector 1 y que en este año hemos comenzado la urbanización la urbanización se acabará a últimísimos de julio o primeros de agosto para que antes de que finalice el año podamos empezar con esos bloques en donde se han presentado más de 9.300 personas para la solicitud incluso para entrar en el sorteo en donde el sorteo será la primera semana de julio y en donde pues continuamos con esa senda inversora en vivienda y facilitadora para los santanderinos son treinta y tantos millones de euros los que el ayuntamiento va a destinar a esa construcción que tendremos pues en diferentes fases hasta el año 2027 también hemos elaborado y presentado el documento definitivo del plan municipal de vivienda que a su vez formará parte de esa documentación para el futuro plan general de ordenación urbana si hablamos de medio ambiente pues estamos actuando en todos y cada uno de los parques de la ciudad bien sea ampliándonos regenerándonos o haciendo en donde caben pues áreas caninas acabamos de inaugurar este fin de semana el parque 2020 precioso y además muy valorado desde el sentimiento por los santanderinos que perdieron a sus seres queridos en el COVID seguimos mejorando porque este año hemos acabado la tercera fase del plan de abastecimiento en general Dávila ahora todas las casas de general Dávila ya tienen la presión que se necesita y eso ha sido una hora muy importante tenemos diferentes actuaciones que hemos llevado a cabo este año 10 actuaciones diferentes en barrios para renovar tramos de redes de alcantarillado como en Honduras San Francisco Isabel II Fomoril Batopamino Vería de Constitución Peña del Cuervo etcétera y nos hemos presentado junto con el gobierno y con otros ayuntamientos a los fondos de arte del agua que también será importante si nos lo actualiza en esos puntos negros de la ciudad ya estamos actuando en todos en Nueva Montaña se está ejecutando ahora mismo para evitar el desbordamiento de la ría en Corbanera lo hemos inaugurado hace unos meses con el gobierno de Cantabria y en Candina también se está actuando tenemos una nueva empresa de parques y jardines en este año con lo cual se han plantado 48.000 flores de temporadas estamos cambiando las glorietas más duras por glorietas en praderas floridas y estamos pues también en un proyecto un poco de testeo en esas siegas controladas que es que no se sigue la pradera que no se sigue para que pareciendo más salvaje dé lugar a la biodiversidad eso como siempre tiene que ser muy didáctico porque a veces hay vecinos que se creen que lo tenemos abandonado que perciben que lo tenemos abandonado y lo que tenemos es pues ese nuevo concepto de biodiversidad que es no segar tan a menudo y mantener en una siega pues selectiva hemos estamos ya con la relación del proyecto para cubrir el parque de las llamas y también la cubierta de jatos si hablamos de limpieza de arte viaria pues como hay que decir todo lo que venimos trabajando con los pliegos preparados pero estamos pendientes de que la junta de precios nos revise ese cuadro económico para poder lanzar el pliego conoce que no hemos dejado de trabajar que ya sacamos el pliego pero nos le impugnaron que hemos tenido que rectificar y que estamos en esa fase que ya habíamos superado pero pues la segunda vez que la hacemos con lo cual no hemos dejado de trabajar nos hemos encontrado piedras en el camino y casi que auguro que nos la seguiremos encontrando porque ahí pues seguro que tenemos enemigos pero seguimos trabajando y en cuanto el comité de precios nos devuelva validado ese cuadro pues volveremos vamos a sacar porque preparado ya está el concurso de recogida diaria las playas pues ya tenemos en licitación en este año hemos redactado los pliegos y tenemos en licitación ese concurso de 1,9 millones de euros que vence el plazo para presentar ofertas la primera semana de julio estamos tornando varios patios de colegio para renaturalizarlos y son tres los colegios que ya nos han aprobado y que empezaremos este verano con el cambio y dentro de esa otra labor de organización o de reglamento o de ordenanzas estamos trabajando en el mapa del ruido donde vamos a incluir el cambio de ordenanza de terrazas pues para poder tener una ciudad sostenida seguimos atendiendo a los barrios en este año hemos hecho 200 alrededor de 200 salidas a barrios además de las reuniones que mantenemos en despachos con diferentes asociaciones de vecinos o colectivos pero salidas más de 200 repartidas por todos los barrios de la ciudad donde se han hecho labores de alfalto además de obras grandes como rehabilitaciones integrales pero en estas salidas a barrios se hacen asfaltados en diferentes barrios las labores extraordinarias de limpieza colocación o reubicación de bancos o de diferentes mobiliario urbano en donde se atiende también a tener en perfecto estado las sedes de las asociaciones en donde hemos hecho desde lavaderos a fuentes a microespacios a revegetar algún edificio algún solar que está que es municipal y que está pues como no les gusta a los vecinos y que está pues como no les gusta que es principalmente lo que más nos piden los vecinos en esas visitas a barrio que digo son diferentes a las regeneraciones o rehabilitaciones a las obras específicas que hacemos en cada uno de ellos y en participación seguido con los barrios hemos renovado los consejos de distrito con lo cual ahora tenían un plazo hay una votación cuando eran más miembros se vuelven a se conforman ya en este yo creo que es el primer de julio cuando están convocados ya con los nuevos miembros y continuamos con la red de centros cívicos en donde se inaugurará después de verano el de cueto y en donde a nivel ya legislatura pues nos daría el de nueva montaña para tener esa nueva red de centros cívicos con el exitazo que están teniendo porque ayer antes de ayer fui al Palacio de Deportes al cierre del curso y de las actividades y el grado de satisfacción de los ciudadanos de los usuarios de las actividades de centros cívicos es muy alto ahora que ha terminado el curso haremos ahora una impuesta de satisfacción como hacemos todos los años porque esas actividades son las que los vecinos nos dicen las que más éxito han tenido y las que demandan cada vez en los centros cívicos hay más actividades culturales me remito al centro cívico por ejemplo de Tabacalera que cada vez hay más conciertos cada vez hay más conferencias cada vez hay más exposiciones de pintura o de cualquier manifestación artística con lo cual el centro cívico ha tornado también en sede cultural y eso es muy importante para nosotros y en atención a los barrios o a los ciudadanos y a la participación pues también nuestros servicios municipales que son más de 10.000 incidencias las que hacen a lo largo del año que han hecho a lo largo de este año en todos los barrios de la ciudad hemos preparado deporte y con ello llevamos un año trabajando para ordenar sobre todo todos los procesos administrativos y pliegos del área de deportes que estaban pues fuera de plazo muchos de ellos hemos avanzado en el plan de rehabilitación del complejo Ruth Beitia con césped del campo de hockey con la pista de atletismo con los vestuarios y con pues varias cosas del propio complejo hemos acabado las obras del campo de golf de Mataleñas que saben que se inaugura el día 1 con ese primer torneo el día 1 de julio hemos realizado obras en diferentes instalaciones fuera del complejo como puede ser pues el campo de regimiento o el campo de monte hemos aprobado el proyecto de rehabilitación del Marqués de Estella seguimos aumentando ya hemos dotado de más plazas las escuelas deportivas de verano seguimos atrayendo a grandes fitas deportivas que el año pasado no la anterior es el último que hemos evaluado tuvo un impacto de 7 millones de euros y seguimos con el Racing pues invirtiendo y haciendo obras en base a ese convenio en este momento están los baños ejecutándose y antes de que finalice julio tendremos esos estudios por fases de la accesibilidad en dinamización social pues en Santander cada vez pasan más cosas cada vez se organizan más cosas cada vez hay más actividades recuerdo que hace 20 años llevaba dinamización social cuando entré y era Navidad Semana Santa y Verano bueno pues ahora si tenemos que hablar de Navidad Carnaval Semana Santa Corpus Christi San Juan Bañosdeo la Semana Grande Feria Jalina Santos Martins Halloween y muchas más si tenemos que hablar en donde ya hay plazas que tienen eventos periódicos pues como la plaza Alfonso XIII que tiene pues la feria de la cerveza o tiene el Calle Jando of the Fest o diferentes ferias que además ahora últimamente la gastronomía o el ocio se aúna con la cultura si hablamos de la plaza porticada pues tanto en verano como en Semana Santa tiene eventos periódicos que ya a veces pues hacer cosas nuevas es imposible porque no cabe también la plaza de Poco es lugar para muchas ediciones sobre todo gastronómicas pues como la feria del preso la campa de la Magdalena tiene una programación periódica o el carácter de cortes o la plaza de toros ya estamos pues con muchísima actividad en la ciudad de Santander donde hay actividad propia pero en donde cada vez hay más actividad iniciativa privada que puede ser diferentes colectivos o agrupaciones y donde también diferentes empresas quieren venir a nuestra ciudad a desarrollar pues sus actividades actividades que engrandecen y actividades también pues que debemos nosotros pues de gestionar y de pues desviar unos recursos nos hemos centrado en este año en potenciar la música contemporánea y también la actual sin olvidar la nuestra y el folclore pero tenemos muchas jornadas y muchos ciclos de música sobre todo y en donde hacemos también pues muy transversal este área con todos otros muchos eventos ahora vengo del Congreso de la Gracia Española de Ciudades Inteligentes y está César Bueno presentándolo porque el ocio el divertimento y lo que tiene la ciudad de Santander y el talento cultural pues debe de estar muy transversal y así lo concebimos en esta en esta etapa si hablamos de protección ciudadana bueno pues tenemos en policías las nuevas emisoras que ya están en licitación y que nos las entregan yo creo que en julio ¿era? en lunes en lunes se aprobarán junta de gobierno local hemos finalizado la selección el proceso de selección de 29 nuevos policías ahora que entran policías nuevos reubicamos a los que tenemos y eso es que ya está convocada la promoción interna tanto de agentes de movilidad como de oficiales y subinspectores estamos preparando las plazas para siete bomberos conductores y tres bomberos nuevos y como digo pues las comunicaciones pues es una cosa importante además tenemos cuatro motocicletas nuevas en este último año tenemos nuevos vehículos para protección civil también para nosotros llevamos a este pleno la compra de un nuevo camión de bomberos y diferentes medios técnicos en recursos humanos pues hemos aprobado la plantilla del año 23 y también del año 24 que son 119 plazas y ahora concebiremos el ayuntamiento pues área a área para dotarlos del personal que nos permita la ley y también para dotar tanto de plazas como de puestos y se ha aprobado también el plan de formación del año 2024 conocen que la novedad en personal este año es que hay un director general de recursos humanos que es novedad desde las elecciones y con ello en personal hemos tenido pues muchos avances con todo esto que es un mero o un somero repaso lo que quiero darles a conocer es el intenso trabajo que hemos tenido este año en el ayuntamiento de Santander que hoy podemos salir a los santanderinos a decirle que tenemos un ayuntamiento en donde hemos desbloqueado proyectos importantes como la reordenación ferroviaria en donde hemos retomado relaciones con el puerto que eran inexistentes y también con el gobierno que habiendo relaciones y lo quiero remarcar muy bien y muy correctas ahora las tenemos relaciones productivas porque simplemente dos proyectos entre tuvo 10 y 12 millones de euros que es la canalización de aguas que llega a Santander y el Reino Sofía cinco y pico o solo con dos les hablo de esa diferencia relaciones que había y las había cordiales y buenas pero no eran productivas y ahora son productivas y hemos relanzado esas áreas de gobierno que no teníamos y que conllevan proyectos muy estratégicos como es el Plan General de Ordenación Urbana como es el Cabildo por ejemplo que no he hablado de él pero es en el área de urbanismo la regeneración del Cabildo con la compra que estamos haciendo y con la reactivación es importante o la ampliación del parque científico y tecnológico que ya hemos dado los primeros pasos en este año somos más fuertes tenemos un mayor respaldo de los santanderinos pero no solamente por eso somos más fuertes porque nos hemos rodeado de más gente hemos ampliado tanto convenios como redes a las que pertenecen al ayuntamiento tenemos más de 120 convenios firmados o ayudas o colaboraciones de colectivos solo en el pacto local por el empleo ya son 40 convenios porque somos conscientes de que no llegamos a todo el mundo de que solo no se llega a todo el mundo que hay que basarse en la experiencia que tienen asociaciones colectivos fundaciones más de 120 y de todos los áreas deportivos culturales de empresas del tercer sector o juventud en empleo convenios con notarios que vamos a formar ahora en protección al medio ambiente y más de 30 redes que son a nivel supra municipal en donde Santander puede presumir o aprender de otras ciudades tanto a nivel nacional como internacional en donde también somos más fuertes porque en colaboración público-privada vamos a poner en marcha por ejemplo esa fábrica de creación o el centro asociado al Reino Sofía donde estamos con más en donde somos más competitivos tenemos mayor visibilidad también con estas redes en donde levantamos la mano y nos conceden eventos nacionales e internacionales los dos últimos el Tour de Talento de Princesa de Girona o el de la Guardia Real son eventos que se hacen en diferentes ciudades y que es fácil o habitual que podamos traerlos a nuestra ciudad la Vuelta Ciclista a España este año por fin pues llega a la ciudad de Santander y ahí me vuelvo a esas relaciones con el gobierno la Vuelta Ciclista venía a Cantabria pero es que no había manera que venís a Santander bueno pues este año la vamos a tener en Santander o las nuevas campañas de promoción en donde también el Ayuntamiento ha apostado más por el nivel nacional celebramos con nuestra gente lo que nos pasa como por ejemplo pues el 25 aniversario de la noche joven o los 100 años de la residencia de San Cándido y los décimos el décimo aniversario del Coworking de la Fundación Santander Creativa que fue el año pasado el logro de muchos de los nuestros que son pues empresarios que logran algo o clubes o federaciones deportivas que logran el casi logro del Racing que también le celebramos pero no llegó y seguiremos alentando con lo cual seguimos disfrutando de lo bueno que le pase a la ciudad y sobre todo poniendo en valor a lo nuestro poniendo en valor pues el folclore y la cultura regional poniendo en valor a nuestros artistas bien sea con exposiciones con la ruta de ilustres con diferentes actividades con el plan de sostenibilidad que ponemos en valor la cultura de nuestros pueblos Montecueto Peña Castillo y San Román seguimos trabajando para la gente para estar orgullosos de lo que han conseguido todos los santanderinos hemos mejorado mucho y muchos servicios en este año como el de movilidad con las bicis eléctricas el de la jardinamiento de la ciudad con el nuevo pliego el de recogida de animales el plan de accesibilidad turística la limpieza de solares el saneamiento la nueva licitación de playas y alumbrado público las cámaras de tráfico que lo presentamos hace unos meses el edificio que tenemos en la estación de autobuses o la red semafórica para controlar también con la red semafórica la velocidad por la ciudad seguimos ayudando a nuestras empresas y a nuestros ciudadanos con ayudas y con modificaciones sobre todo esas nuevas que hemos sacado al sector empresarial con el retorno pero no me olvido de las de natalidad o los bonos estudiantes las becas de excelencia o el bono cultura o los santander vale más con dinero propio y con dinero también de colaboraciones tanto patrocinadores que tenemos en muchos eventos y gracias a las empresas privadas si esa aportación si esa aportación de dinero como en experiencia en ese centro de iniciativas empresariales con la asociación de nuevas tecnologías de Cantabria o sea que otras administraciones con las funciones con unos funcionarios de la casa que pertenecer a una red pues es no trabajar solo para el ayuntamiento sino medirse con otros ayuntamientos y eso también nos empodera y nos hace salir de Santander hemos mejorado muchos edificios públicos los mercados como ya he dicho los bajos del ayuntamiento que nos presentan el proyecto en esta semana la finca altamira que la inauguraremos en breve cuando acaben los baños la plaza de todos que también hemos mejorado los aseos y las taquillas hemos mejorado puntos negros que tenía la ciudad como todos los de las inundaciones que también les hemos dicho y sobre todo instalaciones en el terreno deportivo que también hemos mejorado con ellos si he hablado de lo que hemos inaugurado pues efectivamente tenemos muchísimas obras y proyectos que quedan para el resto de la legislatura también tenemos muchas cosas por mejorar y soy consciente de todo ello y uno de ellos es la situación de la limpieza en Santander la situación de las playas de la ciudad pues en muchas situaciones que tenemos encristadas como por Teguera o como la remonta tenemos mucho que trabajar internamente también en el ayuntamiento como todo lo que nos queda del plan general o de esta estrategia que les he presentado de turismo azul o de reglamento con sectores ya específicos como el reglamento del taxi o el mapa de ruidos con la ordenanza nueva de terrazas el tema el tema de las billetas turísticas o sea no es un balance de un año victorioso pero si muy orgulloso y no victorioso solo porque tenemos mucho en esa cartera de cosas que tenemos que hacer pero si digo que tenemos la ciudad encaminada si digo que tenemos hoja de ruta y que tenemos la fortaleza que nos han dado los vecinos que tenemos los grandes proyectos encaminados muchas inauguraciones próximas en lo que queda de año que nos van a dar una repercusión importante como es el centro de iniciativas como los tres mercados como nuevas áreas de desarrollo económico porque el centro de empresas nos la va a dar proyectos culturales que nos van a hacer avanzar o subir en esos rankings nacionales en los que tenemos y ordenaciones de sectores de la ciudad como también la ola que se me ha olvidado en eso que tenemos por hacer pero sí que sobre todo agradecida a todas las personas que me acompañan en esta aventura que se ilusionan conmigo todos los días y volviendo a lanzar la mano a todos los que quieran sumarse absolutamente a todos y en primer lugar a los grupos políticos frente a la matraca de que con mayoría absoluta hemos cambiado nuestra manera de gobernar sí la he cambiado para trabajar más trabajamos más pero trabajamos también en compañía de estas 14 personas que todas del mismo equipo y eso es importante el trabajo se puede aumentar y se aumenta también la satisfacción pero con las puertas abiertas para todos si hemos aumentado convenios si hemos aumentado redes si hemos aumentado los socios también queremos aumentar con los grupos políticos del Ayuntamiento de Santander ojalá no vuelvan a presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos municipales ojalá se dirijan al despacho de la alcaldesa en vez de a los medios de comunicación para enrabiatarse con lo que no está bien que seguro que no está bien que es que no todo en la ciudad está bien pero los canales y la lealtad política es a la que apelo y ojalá se sumen porque Santander es de todos y Santander es para todos lo hacemos con nuestro mayor trabajo y también mayor sacrificio lo hacemos con nuestro mejor conocimiento y también con la mayor humildad para seguir aprendiendo todos los días pero lo hacemos de buena fe y con honradez y eso hoy en día en la política pongo la mano en el fuego para todos y cada uno de mis compañeros eso hoy en política parece que es lo excepcional pues no es lo normal porque lo normal es en esta ciudad en Santander los 365 días del año no lo podríamos hacer solos no lo podríamos hacer sin el resto de empleados y funcionarios municipales tampoco lo podríamos hacer sin los medios de comunicación que nos ayudáis a difundir nuestra labor y anunciarle a los santanderinos el camino que queremos seguir y no lo conseguiríamos si entre todos no tenemos esta maravillosa ciudad en donde la naturaleza nos ha privilegiado pero en donde la visión de gobierno se ve y el dinamismo se ve y eso también y eso también os cuento todo lo que queréis de ampliación una duda sobre el plan general ha dicho que va a estar redactado antes de verano los tiegos saldrán antes de verano todo lo que se ha hecho hasta ahora era para los pasos previos y la participación para la licitación del equipo redactor esa asistencia técnica que lo va a redactar que una vez la tengamos es quien va esa empresa ese grupo esa UTE lo que resulte es la que nos va a entregar el documento del plan general luego dentro de hasta que le entrega hay unas fases de información licitatoria pero ya vamos a contar con los pliegos para esa empresa que va a entregar el plan general a la Santander y eso será en verano durante los meses de julio y agosto porque se están ultimando los pliegos quería preguntarle sobre las terrazas en enero se anunció una nueva ordenanza para evitar el espacio de la apertura en qué fase está ahora mismo esa ordenanza y si va a estar el tiempo para este verano es imposible que se te incupen este verano por los trámites que lleva una ordenanza porque lo primero que tenemos que hacer ya se han hecho todas las reuniones internas en el ayuntamiento porque no solamente es licencias que licencias es quien otorga una terraza pero primero tiene que ser urbanismo también tiene que ser policía local también tiene que ser medio ambiente o sea son muchos los departamentos que tienen que engrosar ese documento de ordenanza después hemos empezado las conversaciones con la asociación de hostelería también y con la asociación de ocio nocturno que también nos pidió hemos iniciado conversaciones con diferentes colectivos más pequeños que nos han pedido y que queríamos también información y con diferentes asociaciones pero cuando tengamos el borrador que va a ser después del verano cuando tengamos el borrador del nuevo texto primero tendrá que tener la información bueno la tramitación reglada que es aprobarlo junto a el gobierno local tener información pública y después alegar las alegaciones contemplarlas o no con lo cual antes del fin de año no va a estar pero ya estamos trabajando en ello sobre todo en ese nuevo texto que tiene que salir de los diferentes departamentos municipales ¿qué medidas van a tomar? las que resulten de ese borrador en muchas ocasiones se ha hablado de cosas que se están teniendo en cuenta se está teniendo en cuenta los horarios se está teniendo en cuenta las dimensiones se está teniendo en cuenta la delimitación para que no tenga tiro policía y pedir permisos que pueda incluso estar señalizado en la propia vía pública cómo se recoge el mobiliario urbano si en calles por ejemplo o en zonas tienen que tener una misma imagen o cada uno puede tener la imagen que quiera en torno a mesas altas o mesas bajas en torno a taburetes en torno a qué tipo de sombrillas o de veladores todo eso es lo que estamos teniendo en cuenta y como digo no es solo de departamentos de muchos departamentos porque no también las multas y sanciones para que luego pase al departamento de policía la vigilancia entonces todo eso es lo que se está teniendo a todo esto el PSOE ayer decía que la Junta de Gobierno local estimaba las denuncias de la policía local a los estereos por las terrazas la Junta de Gobierno local decía el PSOE quien las echaba abajo ¿esto es verdad? es que explicaba así no sé lo que dijo el PSOE pero lo que hace la Junta de Gobierno local no solamente en terrazas sino en cualquier denuncia o en cualquier pliego que presentan es estimar en ese expediente lo que indican los técnicos si hablamos de la terraza y como no sé de qué está hablando y nos dice que tenía más terraza o que no tenía permiso y en ese momento no le tenía y la Junta de Gobierno local nos viene que estaba el camarero no tenía la licencia a mano y la aportó el dueño dos días más tarde pues estimamos esa alegación ¿cómo la habíamos estimado? pero si lo que nos dice es que él creía que tenía 40 mesas y se olvidó y tenía 38 pues no la estimamos porque no la tenía entonces a Junta de Gobierno local lo que se lleva es los acuerdos de un expediente que cada uno es diferente conforme a unos informes en donde también está el jurídico además del técnico entonces en Junta de Gobierno local si quiere preguntar algo que pregunte o preguntamos y contestamos a cada uno de los expedientes pero lo que se llevan son los acuerdos que es el fin de un expediente que está totalmente solventado a veces se estiman y a veces no se estiman pero no se estiman ¿cómo se van a estimar o desestimar que no sé lo que ha dicho por sistema los de ruidos o los de terrazas o los de que a él le gusten más o le gusten menos? no así no gobierna ni ayuntamiento no se ha faltado entiendo que se aceptan unas ayeres y otras no no las alegaciones de cualquier expediente no solo del área de terrazas de cualquier expediente de todo el ayuntamiento que son reglamentariamente hablando para resolver en Junta de Gobierno local la Junta de Gobierno local lo que hace es admitir o no esas alegaciones pero en base a un expediente porque las alegaciones no son en general las alegaciones son una señora se cayó en una acera y dijo que el bordillo estaba mal alegó que el bordillo estaba mal a Junta de Gobierno llega que el bordillo está en perfecto estado que se ha hecho una revisión y que está en perfecto estado y no se la estima la alegación a la señora porque tenemos un documento un informe técnico y un informe jurídico de que no ha lugar estimar a alegación vale pero ya digo no solo de terrazas de otras cosas o llega a la Junta de Gobierno local estimar alegaciones de un policía local que no está de acuerdo con la nota se estima o no se estima según el expediente y los informes que tenga y ahora el de terrazas pues se estima o no se estima exactamente igual que los otros ejemplos que he puesto dependiendo si los informes técnicos y jurídicos estiman que tienen o que no tienen razón o sea no por sistema se estiman o no todos los de terraza desestimamos no sobre la obra de la cárcina de Monedo ya se sabe como va a quedar luego no nos ha dicho nada de jardines de Piquío jardines de Piquío está en licitación y la obra yo creo que ya tenemos hasta empresa o sea ya está la empresa yo creo que ya tenemos empresa pero eso están ahora mismo con la dirección de obra para empezar las obras en Rebe pero yo creo que ya tenemos empresa adjudicataria porque ya se presentaron ofertas y se estudiaron lo que no sé es si estamos pendientes de adjudicar a empresa o ya adjudicada a empresa pendiente del director de obra pero se iniciará en breve y cuál es la otra de Monedo como va a quedar si el disón que va a estar no va a estar y todo eso pues vuelvo a repetir el proyecto todavía no le hemos presentado con lo cual se presentará en breve porque estamos en conversaciones tanto con el con el club marítimo como con el puerto como con los dos concesionarios que tienen los atraques de los barcos todavía no se ha presentado con lo cual nadie conoce el proyecto el proyecto no puede ser criticable hasta que no se conoce cuando se conoce totalmente criticable y opinable es un proyecto que comienza en una campaña electoral en donde en campaña electoral los fondos que se destinan a esos proyectos que si ganamos vamos a ejecutar no los paga el ayuntamiento ni ningún fondo público los paga el partido o personalmente los candidatos con lo cual se presenta un proyecto con una infografía en donde hay un brisonte que es para dar la explicación y así lo digo en la rueda de prensa que es el mejor esquivarate porque dos calles más atrás estará el museo de prehistoria y en donde dos calles más adelante nuevas calles en donde por delante está el mar que es lo que nos hace mezclarnos con todo el mundo que es lo internacional esa es la explicación que doy con aquel bisonte que era una infografía y que era real pero jamás el bisonte ha estado en ningún proyecto de este ayuntamiento en lo que ha estado en este ayuntamiento es rehabilitar una zona que está muy mal poner en valor una zona que está en desuso porque a nadie se le invita a pasar y como es una zona dura poder meter algo de verde algo de verde nada de árboles ni montañas pero conservando todo lo que hay incluso he dicho que los estudios está el mantener el suelo y en donde no se tocan los arcos que es lo más valioso que está en la zona de abajo entonces es un proyecto que cuando le presente estoy abierta todas las críticas y sugerencias y opiniones pero que todavía no se ha presentado en donde se ha criticado que hay un bisonte es que no le hay en donde se ha criticado que no vamos a atender a la historia que tampoco es verdad entonces ahí cuando lo presente cuando haya el arquitecto que lo ha estado estudiando durante mucho tiempo que flaco favor se está haciendo a los profesionales criticando los artes de tiempo entonces porque si se merecen crítica yo no tengo ningún problema pero hay unos profesionales de arquitectura trabajando en ello en donde llevan muy documentado todo lo que ha habido allí que si las vías que si los galivos que si las piedras que si todo como para que antes de tiempo se les critiquen pero se presentará en breve porque ya digo las últimas sugerencias en torno al giro que pueden dar y a las dimensiones de los remolques porque al final de todo es la rampa cuando un barco se saca para arreglar y nos las han dado el Club Marítimo pues hace un mes o así lo de Piquillo que comentaba que empezaran las obras lo antes posible ¿sería en verano? no, nunca antes de verano ya dijimos que nunca hay obras como los patios de colegios que las podemos tener ya adjudicadas para empezar pero tenemos que tener la sensibilidad entonces Piquillo nunca va a empezar antes de verano entre otras cosas porque los años de ola lo inauguramos el día 4 allí y luego toda la zona de Piquillo es un recurso turístico para verano impresionante ¿la tarjeta ciudadana que es lo que falta para que entre en marcha? pues todos los sistemas operativos y la conectividad para que cuando tengamos esa tarjeta se la podamos dar a un grupo de 50 o 60 personas esas 50 o 60 personas la van a validar durante unos meses para poder entrar pues a bibliotecas para poder pagar el autobús municipal para poder pedir el certificado de proclamamiento entonces cargar en el sistema los 5, 7, 10 servicios que vayan a poder tener para tener 50 personas que validen durante ese tiempo y podamos ya lanzarla es una tarjeta que necesitamos que vaya de manera caladual no los 175.000 santanderinos la van a tener al tiempo porque no daríamos abasto a esas incidencias primero 50 personas luego igual no tengo idea pero igual solo los usuarios del TUS luego igual solo los del IMD vamos a ir aumentando por servicios para que sea asumible también eso va acompañado de la oficina del vecino en los centros cívicos para que no tengan que venir hasta el ayuntamiento o de la oficina 010 que estará en el edificio La Paz que es donde ya pueden pues solventar cualquier duda o podrán venir a recogerla o recibirla y donde sea el trámite ya de esa oficina ciudadana pero las réplicas los 15 centros cívicos y un grupo de población que la vaya a tener presente desde lo que estamos es en las tripas de que en esa misma tarjeta cuando se la demos a uno de los 50 pues efectivamente ya esté conectado el TUS ya esté conectada a la biblioteca o lo que sea que los servicios todavía no lo están ¿Y si sabéis cuándo lo van a tener esas 50 personas? Pues se supone que después del verano pero estamos pendientes de que estén todos los servicios conectados yo soy partidaria de si hay que esperar pero que tenga más servicios pues para que esa prueba piloto sea más significativa pero bueno eso estamos en el lugar La turística entiendo que funciona igual pero La turística es más fácil porque la turística se activa uno, dos, tres días y la turística es para servicios turísticos entonces ahí lo que tenemos es que conectar que el autobús turístico con el Magdaleno con el ecoparque con Bahía Tur pues puedan estar cargadas ahí Entonces ¿eso puede estar antes que la ciudad? No, no, no yo creo que tampoco es eso Vale Sobre los pesos turísticos si nos puede ampliar la reflexión que hice el otro día de que puede ser una forma para regenerar barrios Bueno lo voy a hacer con mucha prudencia además porque o me explico mal o me explico rápido El otro día cuando estábamos hablando estábamos hablando en un foro nacional en donde estaba con el alcalde de Benidorm y en donde estábamos en una jornada de la UIN nacional e internacional hablando de pisos turísticos hablando de masificación hablando de los cruceros cuando llegan a Barcelona y a Palma hablando de muchas cosas y hablamos de las moviendas turísticas y hablé en dos o desde dos puntos de vista desde el punto de vista de Santander y desde el punto de vista nacional y cuando me referí o cuando los medios de comunicación o cuando alguien ha criticado que en el cabildo que se van a prohibir las viviendas turísticas y solo en el cabildo nunca dije eso dije que como otras experiencias como Madrid que lo había prohibido me referí a Madrid ejemplo Madrid porque se habló en el Congreso otras experiencias como para rehabilitar barrios que se ha utilizado en otras muchas ciudades digo pues por ejemplo el cabildo que estamos en rehabilitación pero no dije o no quise decir que en el cabildo vamos a permitir viviendas turísticas no quise decirlo y si lo dije lo siento estaba hablando dentro de que vivienda turística destino turístico inteligente a un lado con el alcalde venidor a otro lado con el teniente alcalde de Sevilla con la de la Coruña que había venido el día anterior pues como eso fue un tema de conversación dije que hay diferentes modelos yo no quiero prohibir en Santander quiero regular eso lo vengo diciendo desde siempre y hay muchos modelos y se habla en esos foros modelo Madrid no hay más modelo Palma donde se donde venga bien para que no haya ciudad nueva y ciudad vieja pues hay en barrios donde si se quieren regenerar una llamada a la iniciativa privada una llamada a tener allí un negocio es vivienda turística otros que sea libre vivienda turística que se regule el mercado pero lo de Santander lo de Santander y ahora si hablo solo de Santander para que se me entienda estamos en que hay una serie de usos turísticos que es vivienda de uso turístico que el ayuntamiento no tiene control sobre él porque solamente en Cantabria vas al gobierno de Cantabria te da un registro y no tienes que decirle nada al ayuntamiento eso para nosotros es malo porque no sé cuántos hay generan problemas con los vecinos no tenemos seguridad de quién está en nuestra ciudad y tampoco tienen satisfacción como turistas o visitantes porque no tienen a nadie que conozca que ver en Santander la historia del Palacio de la Magdalena mientras que sí en un hotel tienen pues la gente de recepción que tiene conocimientos turísticos como esa es una mala situación en Santander hemos solicitado al anterior gobierno y a este que modifique la regulación y como sí han empezado a modificar la regulación el ayuntamiento ha enviado sus sugerencias esas sugerencias son que cualquier se contemple como una actividad económica para que tenga que pasar por el ayuntamiento y que ese vivienda de uso turístico que como no es actividad turística no pasa por el ayuntamiento que ese si quieren mantenerle la que no pasa por el ayuntamiento que sea pues a 30 o a 40 o a 50 o a 60 o a 70 que la regulen que la regulen pero que no sea que sea muy diferente a una actividad turística porque yo lo que quiero es actividades turísticas o no es verdad que un propietario de un piso tiene una actividad económica relacionada con el turismo si pone su vivienda en el día como eso es así entonces que esto sea otra cosa pero no una actividad turística para poder salir a los hoteles y decirles juegas en la misma liga tú tienes hotel y él tiene apartamentos turísticos tú tienes hotel y él tiene alojamiento extrahotelero o como quieran llamarse pero que sea actividad turística y como no queremos prohibir también hemos dicho que a estas oye pues que haya una moratoria que haya algo transitorio que valoremos que si alguien hace como se permitía si alguien hace dos meses ha montado un piso para alquilarlo pues que tenga un tiempo un tiempo de los años o meses que quieran pero que tengamos a regularizarlo y ya el Santander cuando esté regularizado nosotros solo lo autorizamos cuando tengan que pedir unos permisos solo lo tenemos autorizado en bajos o con entrada independiente entonces ya no vamos a tener problemas el problema es que como hay esa bolsa que no tiene que pasar por el ayuntamiento tenemos mil que no tenemos conocimiento de ellos si estos pasan a ser actividad económica y turística ya nos tienen que pedir licencia de actividad y ya nos tienen que pedir y nos pagarán impuestos como dinero que están ganando que yo no quiero ganar de nadie pero cuando alguien gane lógico es que repercutan en el ayuntamiento entonces en Santander si el gobierno de Cantabria atiende a nuestras necesidades a nuestras peticiones no tendríamos que cambiar nada porque los pisos a futuro para explotar turísticamente hablando si están en comunidades de viviendas solo pueden estar en bajos o con entrada independiente ya no vamos a tener la queja de los vecinos de que no sé quién vive en mi portal de que me gastan más portal ni la queja de los hoteles de que claro lo pueden poner más barato porque no pagan impuestos ya no tendríamos ese problema es que no hay ninguna ninguna empresa que haya venido al ayuntamiento para decir que nos compra el edificio de la casa de socorro para hacer apartamentos turísticos pero es que si viene puede lo mismo que un hotel es que han confundido o quieren confundir la especulación con un sector muy noble como es el turístico no está permitido nosotros no permitimos en una comunidad de propietarios hacer un piso turístico sí y otro un vecino no lo permitimos pero nosotros claro que permitimos donde el planeamiento lo permita hacer un edificio entero de apartamentos turísticos igual que un edificio entero de hotel es que no tienen que pedirme permiso es que ya saben que lo pueden hacer solo tienen que presentar la licencia no tienen que pedir permiso pero eso no hoy de toda la vida entonces no cabe esa especulación no cabe y lo que sí queremos es que no haya conflicto con el sector turístico que es como los legales y con esas viviendas que no pagan impuestos y que no haya descontento con los vecinos con ese vecino que compra un edificio de casas para habitar a no casas para explotar pisos entonces esa es realmente es muy sencilla y luego y luego si hay otros ayuntamientos que las permitan en cualquier sitio que no es el caso de Santander por eso no me puedo poner en ese caso regularán como quieran pero es que en Santander no es el caso que nosotros no las tenemos permitidas donde viva gente continuamente ¿vale? y para los ciudadanos que quieren vivir en su casa en Santander se va a sortear 280 viviendas de vida protectiva de promoción municipal y en un minípico de demandantes ¿tienen revisto o barajan a esta legislatura de esa manera como una promoción municipal de vida protectiva? continuamente estamos trabajando y además ahora saben también que hay una promoción junto con el gobierno de Cantabria en el Campón que también vamos de manera conjunta continuamente estamos intentando buscar o terrenos o oportunidades para hacer viviendas de protección oficial que haya 9.000 y pico algunos de ellos no cumplen los requisitos porque no son viviendas sociales son viviendas para personas que tienen que reunir unos requisitos para personas que tienen menores ingresos como para acceder a una vivienda precio público pero que si tienen que tener una solvencia se les pide pues que puedan ser beneficiarios de esa hipoteca que son hipotecas bueno pues muchísimo más accesibles y asequibles porque el precio es mucho más barato pero los 9.200 porque por ejemplo en las 66 que hemos entregado hace un año de la calle alta a veces hemos tenido que pasar a lista de espera porque o ya han comprado vivienda o no están en la misma situación económica o ya no les interesa o viven en otra ciudad o no se lo pueden permitir entonces es habitual que de esos 9.000 y pico es que tenemos la experiencia de las últimas promociones se suele correr lista pues porque no todos son aptos para acceder a la vivienda y luego para que todo el mundo tenga oportunidades las viviendas se van a entregar en el año 27 y se van a hacer cuatro sorteos diferentes en mayo del 24 del 25 y del 26 3 ¿por qué? porque como puedes estando empadronado si yo me vengo de Madrid el año que viene ya me lo pierdo entonces por eso los que se apuntan a la primera se benefician porque tienen tres sorteos en los que su bola está en la urna y los que llegan nuevos no dicen es que yo llegué aquí y como aquí ya se me cerró el registro pues se puede ir incrementando entonces por eso lo hemos hecho de esa manera para que nadie pierda la oportunidad y para que los primeros también puedan tener más oportunidades ¿no se han trabajado en una nueva promoción por todo el tiempo que entraña de buscar a la organización? muchas pero ninguna que se pueda ninguna que sea algo sobre el tema pero muchas claro que sí vivienda y empleo y servicios sociales pueden ser las tres las tres áreas de gobierno que más ocupan porque tenemos que nadie se sienta mal en esta ciudad y se siente mal alguien que no tiene trabajo alguien que no tiene recursos alguien que está excluido y que todo el mundo pueda labrarse un futuro en la ciudad que eso es vivienda y empleo ese es el gran concepto de una ciudad que quiere tener santanderinos con buenos servicios y alimentar la ilusión de los santanderinos para que esta sea la ciudad del futuro no conocemos el texto me imagino que el proceso judicial nos haga llevar el texto y cuando llegue pues le analizaremos pero no no conocemos yo no sé si ayer cuando lo han presentado han hecho público el texto ayer está en Madrid estoy al día en las noticias si han hecho público el texto y la redacción pues lo prepararemos y contestaremos y si no cuando nos llegue el texto pues lo analizaremos sobre este tema del ayuntamiento va por algo quedando todavía cerca si progresivamente iremos reformando algo que ya hemos dicho que vamos a hacer la zona de bajas emisiones en que punto está ahora mismo estamos midiendo con los sensores que tenemos en la ciudad estamos midiendo y relacionando para determinar que zonas hay o no que franjas horarias hay o no y a partir de ahí tomar las medidas sabes más o menos el plazo para que termine pues yo creo y hoy no está Agustín que era hacia octubre o noviembre porque no solamente queríamos tener la época de verano porque los sensores me parece que eran mes de mayo cuando han empezado a funcionar pero claro si mayo ya es temporada casi alta junio julio, agosto y septiembre que sí entonces hablaban la última vez que hemos tenido una reunión que ha sido telemática hablaban de que pudiese ser mínimo los mismos meses de temporada más alta que de temporada más baja entonces no me sé la fecha pero no podemos coger si se coge el mes de agosto o si se coge por ejemplo al lado de un colegio de 8 a 10 de la mañana pues te va a salir muy mal por eso el muestreo decían que tenía que ser más equitativo ¿Tiene usted una cifra aproximada de cuánta población puede alcanzar Santander este verano? No, es imposible porque y nos lo preguntan mucho pero para ser realistas nosotros tenemos 175.000 habitantes pero no conocemos cuánta gente viene de Cantabria al día no conocemos cuántos trabajadores de Valdecilla son de fuera ni cuántas de las consultas de Valdecilla son de fuera ni cuántos estudiantes vienen otro dato 90.000 tráfico de vehículos que entran y salen a Santander todos los días pero no conocemos si es alguien que viene por la mañana y se va por la noche o alguien que va cuatro veces al día 20 y ven por jornada laboral partida nosotros tenemos alrededor de 8.500 plazas hoteleras que eso me lo ha dicho el otro día entre camping alberdes hoteles 8.500 plazas hoteleras pero entonces dices pues si tenemos 175.000 habitantes más 10.000 más de los hoteles que estén llenos pues tenemos no llega a 200.000 sabemos que no que tenemos muchos más ciudadanos tenemos viviendas que en Santander creo que hay 94.000 viviendas de esas 94.000 viviendas hay muchas viviendas que son gente que viene de Madrid que tiene su segunda residencia no sé qué pero tampoco conocemos cuántos días al año vienen entonces hay muchos datos para luego la sensación que tienes en la ciudad o los coches que entran un día puntual o el día que hay concierto en la Campa de la Madalena que sabemos que hay 20.000 o 12.000 personas más entonces no pero de los a ojo de buen cubero de los 275.000 habitantes que Santander supera a los 200 muchos sí yo sí diría que a 250 pues podemos llegar pero todo eso es que luego Santander y Cantabria pues es que nadie que venga tres o cuatro días a Cantabria nadie no pasa un día en Santander Santander si me lo compundo para mí pero se van ese día a potes a pasar el día tampoco es muy difícil de hecho yo no sé como las ciudades dicen a cuánta población llegan en verano porque con todos los cálculos que yo intento para dar un número con base es realmente difícil pero sí somos muy atractivos y tiene mucha gente por último esa hoja de ruta sobre la ley de memoria histórica fechas confecciones no tenemos fechas estamos trabajando en ello pero no tenemos fechas todos a a a a Gracias.